¿Qué tal? Yo soy Van Guad, bienvenidos a un raro cinema más, esta vez con un video musical de la banda Royal Blood llamado Out of the Black. Este es un video animado que es híbrido entre animación y pues actuado con personas reales. Este video musical tuvo unos problemas porque yo lo vi por primera vez cuando lo subieron al canal de Adult Swim y horas más tarde lo quitaron y pues solo podía ser puesto en el canal oficial de la banda de Warner. Ya saben cómo es Warner con el copyright, así que pues... Bueno, lo recomiendo, ¿no? Lo recomiendo altamente, sobre todo si te gusta la música rock, si te gusta la animación y si te gustan las cosas como The OVNIs y estas cosas extrañas y geniales. Porque en esta sección de raro videoclips solo pongo cosas geniales, casi. O voy a evitar mucho poner cosas como La Tigresa del Oriente o cosas así muy, muy, muy malas que de verdad no quiero oír. La verdad es que esta sección es más que todo para que ustedes vean videos musicales geniales y diferentes. Pues vamos a hablar un poco de esta banda Royal Blood. Es una banda inglesa de rock formada en el 2013 y pues son de Brighton. Tienen influencias de Blues Rock, Hard Rock y Garage Rock. Y un poco de rock psicodélico también. Bien, entonces vamos ahora al video. El video es genial porque empieza con una animación tipo Expedientes de Heroes X pero con mucha, mucha acción. Y eso es genial. De pronto te das cuenta que era un programa que estaba en la televisión de un dude que se está comiendo un chocolate o que se va a comiendo un chocolate que está atendiendo una tienda tipo de esas 24-7 que están abiertas 24 horas. De esas tiendas de conveniencia que están en las gasolineras como 7-Eleven y este tipo de cosas. Y entonces pues se da cuenta que alguien está robando en su tienda y es un hombre disfrazado de conejo. Un conejo tipo Furby así lo está asaltando y de pronto pues sale de la tienda y ve unos policías. Y entonces se convierte en una animación otra vez y mata a los policías y hace mierda a unos que están ahí echando gasolina. Y entonces ya se convierte en gente otra vez y que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y hay otros, llegan un montón de policías. Ahí. Y entonces uno dice, wow, va a empezar la acción. Pero entonces el conejito llama a sus amigos que es un hombrecito de nieve, un heladito, un corazoncito y una calabaza. Más el conejito son cinco personajes Furby's. Y entonces se convierte en animación nuevamente y empiezan a matar y a despedazar con un gore increíble a pues estos chicos de esta... O sea, le empiezan a deshacer a los policías. Al final sale el dude de la tienda, el que se estaba comiendo chocolate y mata a todos. Y es un video genial. Es un video muy, muy bueno que sinceramente vale mucho la pena ver. Y si yo le toque poner un punteo en la rara, en la escala de raro cinema de VHS, le voy a poner un 5 de 5. Es decir, 5 VHS porque está genial. Es mi favorito. Es mucho... O sea, prácticamente en esta sección de Radio Videoclip solo vamos a ver videos musicales que a mí me gusten mucho. Así que, pues, bueno, ¿ustedes qué opinan de este video? Lo van a ver ahora. Voy a dejar el link en la descripción de este video, por supuesto. Y no se olviden, pues, de comentarme y de, pues, decirme si les gusta o no mi contenido. Por favor, si me quieren recomendar algún otro raro videoclip, lo veré. Y si me gusta demasiado, haré un video de eso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!